Y ahora, uno, dos, aquí seguimos, corrijen los pies, seguimos con el tema de Chitunzogi y vamos a cambiar la técnica de brazo, o sea de mano, van a trabajar Yo, Songgup, Seochigi, Yo, Songgup, Seochigi, Songgut, An, Zuno, el dos, Gagui, todo, Songgut, Songgut, Seo, que acá es Opo, acá es Checho, Ahora, yo le estoy pidiendo, enceo, si, uno, dos, altura del hombro, y en Chitunzogi, en Chitunzogi, por eso no cambiaba el paso, se corrijen de vuelta, todos iguales, recuerden la punta de dedos, si, al decir Songgup, Seochigi, estamos implementando toda la mano, toda la punta de los dedos, si, uno, dos, recuerden que es un montón, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí va, los pies corrijen, pero que es cuento, y se refiere,